Díganle que me morí, que ella no me llame aquí Ya no hay más na' que decir y la verdad es que Ya no siento amor, todo se acabó Tampoco hay rencor, pero si la ves dile que Si la ves dile que, que no quiero saber más na' Que nos llame y no moleste más Porque ya ahora no soy igual y por ahí dicen que Que estoy solo y que me va mal Que lo mío es farra y rumbear Que digan lo que quieran que esto sigue Si la ves dile que, que no quiero saber más na' Que nos llame y no moleste más Porque ya ahora no soy igual y por ahí dicen que Que estoy solo y que me va mal Que lo mío es farra y rumbear, que digan lo que quieran que esto sigue Si la música no para entonces sigue, si no sabes de mí entonces dile Que después de ella voy a clavarme a mí y su amiga me tetea pa' que me la llegue al cine Pero no es culpa mía, desde hace tiempo tú muy bien lo sabías Que si me soltán que si me soltan la rienda no hay quien me detenga Comérmela como a ti te lo hacía Díganle que ya no me llame aquí Ya no hay más nada que decir Ya no hay más nada que decir Que antes que hable prefiero verla seguir mis caminos Como te besaba baby lo olvidé Me pasó por tu otra lady y me bailó al revés Otro culito rico en la noche cené Y ya me quedó que no quedaba cuando desperté Y ya me quedó que no quedaba cuando desperté Como te besaba mami lo olvidé Me pasó por tu otra lady y me bailó al revés Con tu culito rico en la noche cené Y ya me quedó que no quedaba cuando desperté My baby Te ves que yo me estoy y no puedes dormir Vive toda la noche pensando en mí Mami yo cambié y sigo estando aquí Solo que ya no quiero estar más al lado de ti girl El tiempo pasa aquí la vida es pasajera No se dio en su momento entonces mami no hay manera No sepa que sigues llamando aquí te desesperas Mi tiempo vale oro y no lo gasto con cualquiera Fumando y viviéndolo loco Mami ya no te amo y tú a mi tampoco Pa que sigues y si tienden con nosotros Si yo estoy con otra y ya tú estás con otro Borranlo termino se acabo En donde juegan una terminan jugando Y si ya no contesto fue que el party se prendió Porque tú no me haces falta ya todo eso se murió Si la ves dile que Que no quiero saber más na' Que nos llame y no moleste más Porque ya ahora no soy igual Y por ahí dicen que Que estoy solo y que me va mal Que lo mío es para irrumpiar Que digan lo que quieras que consigue Ella tiene otra cuenta donde me sigue Y su mejor amiga quiere que la castigue Ya no relato mando jodiendo No voy pa' atrás Ni porque me ruegue o me obligue No amor Ahora solo estoy mejor Ya no quiero saber de dolores Tú eras mi cielo gris Ahora estoy feliz lo lleno de colores Llámame un fin de semana Me fui de bar y con mis panas Bailo con quien me da la gana Ya manejo con otra en mi cama Llámame un fin de semana No estoy pa' ti solo puma al marihuana Bailo con quien me da la puta gana Ya manejo con dos y tres que en mi cama Chama Esto sigue ando con los fellas en el club Gastando flush Fumando kush Ya no estoy solo Tengo una que parece que fuera con hood Cuando nos vemos se divierte más que con slush Ahora ya más de madrugada baby no contesto Me despierto en la mañana y mil mensajes textos Y no es que te molesto Pero yo te apuesto Que antes que rompiéramos todo esta muerte No existe preocupación ando esperando el weekend No tenemos complique Preparo el paso en Lincoln Empoderada en la cama sola se despiste Una llamada ni más nada pa' que se lo afinque Ya no hay días grises y mucho menos triste Escribo una canción y rompo los speakers Cae la noche envío un whatsapp a los niggas Después de party con toda la clica Si la ves dile que Que no quiero saber más na' Que nos llame y no moleste más Porque ya ahora no soy igual Y por ahí dicen que Estoy solo y que me va mal Que lo mío es farra y rumbear Que digan lo que quieran que esto sigue